Bueno, lo primero es mantener sano. Sabemos que fue un año un poco complicado, antibajos, tuvimos un año de muchas cosas, no tan bien, pero bueno, tratamos de sobreponernos sobre eso. Traté de, cuando me tocaba poder jugar, hacer lo mejor posible. Hay días que podía, otros no tanto. Pero bueno, creo que tenemos que seguir mejorando y tratar de dar lo mejor posible. Sabemos que hay nuevos jugadores, nuevas caras nuevas, y bueno, tenemos que ir agarrando química cada uno como grupo y cada quien dar el máximo posible. Tratar de hacerlo constantemente y no un partido tras otro. Pero bueno, el objetivo siempre es el mismo, como el de todos los equipos en la MLS y veremos qué pasa. Todos los años trato. Traté el año pasado, pero bueno, hice lo que se pudo. Obviamente como delantero uno siempre quiere marcar goles y obviamente el objetivo como delantero es quedarse con el peleador. Pero para mí, como lo dije, es importante tratar de mantenerme sano. Y tratar de dar lo mejor posible. Es el fútbol, a veces puedes anotar, a veces no. Pero bueno, creo que el objetivo personal, aparte del objetivo que es llegar hasta la final, es obviamente liderar los goles. Sé que, bueno, es difícil para una persona joven, como obviamente como el profe Pineda, debe ser su primer año, bueno, el año pasado, y este comenzar desde cero como entrenador principal. La comunicación que hemos tenido ha sido de la mejor manera y lo más honesta posible. Hemos tratado de ser lo más honesto posible. Obviamente él tiene mucha experiencia como en esta liga, como estuvo en Seattle por mucho tiempo, fue jugador también, entonces entiendo muchas cosas en el idioma del fútbol. Pero nosotros, yo prefiero que él me diga las cosas, que si hay hecho algo mal o estamos haciendo algo mal, tratar de tener opiniones. Somos diferentes personas, podemos tener diferentes pensamientos, pero tratar de hacerlo lo más sano posible y lo más honesto posible, solamente por el bien del equipo y así cada quien dar lo mejor de sí. Sí, había tenido casi dos años y medio sin una pretemporada. I've had about two and a half years without a full healthy preseason. Creo que también a veces necesitan un poco más de eso para tratar de estar bien físicamente. Más allá de los problemas que ya pude haber tenido en su momento, el año pasado también anti-bajos. Pero bueno, se trató de luchar hasta el final. Sabemos que yo entiendo la presión que se puede tener y la presión que tenemos como club de tratar de volver a pelear por un campeonato. Y sé que también la exigencia hacia mi persona es la de todos los años. Trato de hacer lo mejor posible. Este es un equipo, no solamente se trata de una sola persona. Pero bueno, con todo lo que pudimos hacer, tratamos de llegar al objetivo. Pero siempre mi objetivo es ganar todo. Aparte de ganar la Support Youth, ganar el campeonato, ganar la Copa de Oro, lo que sea. Y el mejor objetivo es mantenerse fuerte y sobre todo saludable. Porque sé que estando quizás bien físicamente o quizás cerca del 100% podamos conseguir buenas cosas. Creo que lo que he tratado de hacer durante mi estadía aquí, el tiempo que he estado en el club, es tratar de tratar de hacer cosas que en el final me recuerde la gente. Hacer todo con amor, hacer todo con ganas, tratar de tener hambre todos los días, de siempre querer más. To do it with love, to do it with will and the passion and to always do my best and to have that hunger. Y no solamente quiero tener 100, quiero tener 200 y esa es la meta que quiero lograr. Y bueno, vamos a ver si el tiempo me da, si los días avanzan como uno quiere. Y obviamente dependemos de cada uno. Yo dependo de mi equipo y esperemos que estemos en la misma línea y tratemos de luchar juntos para conseguir eso. Y bueno, vamos a ver si el tiempo me da, si los días avanzan como uno quiere.